Asegúrate que la información que está en tu celular esté protegida. Nunca sabes quién puede verla o copiarla con malas intenciones, como lo hizo mi personaje Octavio en la pantalla desnuda. Soy Roberto Guillén y lo invito a ir al cine a partir del 6 de noviembre a ver cómo se desarrolla esta historia en las calles de Matagalpa. En internet, tu imagen no es tuya, es de todos. Antes de colgar algo en la web, pensalo.